La habilidad del centinela tenía que haber venido para el centro, ahora que lo estoy pensando. Es una de las cosas que os dije antes que había que poner sí o sí. Pero como soy medio tonto, pues se me olvidó. Estoy esperando a que alguien me done castillo. Mike. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Ya sabéis que en este canal estamos subiendo todo el contenido del universo Clash, Clash of Clans, Clash Royale, Clash Quest, Clash Minim, Clash Heroes... Bueno, en fin, todos los juegos que tengan que ver con la temática Clash de Supercell vienen a este canal. Aunque ya sabéis que el contenido fundamental está siendo Clash of Clans hasta ahora. Y hoy venimos con un nuevo vídeo de Clash of Clans. En este caso vamos a hacer un ataque con lo que se denomina Ejército Mixto. Es Queen World Hybrid, es como se llama en inglés. O sea, ataque híbrido por híbrido por aquello de que combina montapuercos y mineros. Es la tropa principal. Vale, montapuercos y mineros que Supercell en la última actualización nos regaló. El nivel 8 de mineros y el nivel 11 de montapuercos. Bueno, no nos regaló, hay que pagarlo, obviamente. Bueno, pagarlo, hay que robar los recursos, poner el laboratorio y esperar 14 días. Pero tenemos un nivel adicional tanto de montapuercos como de mineros. Y bueno, pues este es el ejército que me estoy haciendo ya así un poco genérico para atacar en ladder. Vale, atacar en copas a ver qué nos encontramos. Vamos, la idea del ataque, ¿cuál es? Bueno, hay que hacer una caminata con la reina y romper, pues si podéis romper el ayuntamiento, genial. Si no, al menos ocuparos del castillo de alguno de los héroes, o sea, las catapultas. Hay que buscar edificios clave, pero sobre todo hay que tener un plan para el castillo y para el ayuntamiento. Vale, el ayuntamiento, si no lo vais a romper con los héroes, entonces, y no lo vais a romper con la maquinada de asedio, tenéis que de alguna manera guardaros la habilidad del centinela para sobrepasar el hechizo de veneno que te deja o la bomba gigante en caso de ayuntamientos inferiores. Vale, es un ejército que podéis utilizar no solo en el ayuntamiento 14, sino en el ayuntamiento más bajo. Este es igual de efectivo y, como digo, es muy potente por si lo queréis probar. Vale, la clave, limpiar un trozo de la aldea con la reina arquera y con la caminata, limpiar otro trozo de la aldea con el rey bárbaro y el cuartel, y luego entrar todo a saco. Esto para las aldeas que nos solemos encontrar aquí en el ladder, ¿vale? ¿Por qué? Porque, hostia tú, qué cantidad de recursos. Vale, pues, espera, 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 que esto yo no contaba con semejante cosa. Claro, que esto es bastante OP. Esto es bastante OP. Vale, hay que hacerle bien el funnel de la reina. Se debería hacer con super duendes, ¿vale? Pero yo no tengo super duendes, así que lo vamos a hacer un poquito a pelo, ¿vale? ¿A pelo qué quiere decir? Pues mira, hacemos esto, hacemos esto, meto aquí esto, esto y esto. Y el super rompemuros para que la reina vaya entrando. Vamos a hacer una doble apertura, ¿eh? Esa reina arquera va a llegar ahí a la ballesta y nos va a tirar el ayuntamiento. Vale, atentos ahora a mi amiga reina. Oye, tengo solo un hechizo de hielo. Y eso me parece que es una cosa que es regular, ¿eh? Vale, aquí tengo que tirar el... Vale, y hay que abrir, hay que abrir al rey. Hay que abrir al rey. La reina, fíjate que, fijaos que ya está con el ayuntamiento. Y ahora ya es un buen momento para comenzar con absolutamente todo. Todas las tropas fuera, el centinela también. El centinela también, he dicho. Luchadora por aquí. A la reina le voy a gastar la habilidad en estos momentos. Podéis meter una rabia si queréis, pero vamos, las rabias en verdad son para la reina arquera. Vale, la reina arquera por aquí que sigue aguantando y ahora para de cara al siguiente impacto del águila de artillería vamos a tirar eso. Mira, como me sobran rabias porque el fútbol caído tan bien que no lo he necesitado, pues ahí lo podemos echar. Vale, la cazadora que la vamos a tirar ahora mismo. Aquí vamos a curar. Aquí se viene el otro hechizo de rabia. El veneno que, bueno, podría hacerme falta para tirarlo en ese momento, pero ya veis que la reina arquera va a caer. Bueno, esto es un loto. ¡Dios, chaval! Lo que se ha comido ese globo. Vale. Bueno, ya está. Me han vivido todos los héroes menos el rey bárbaro. El ataque debería haber sido con tres hielos, estoy pensando. O sea, he hecho mal los hechizos. He llevado una rabia de más y he llevado menos hielos de los que me corresponderían. Ahora reviso bien exactamente cómo queda esto. Bueno, a ver. Me han sobrado todos los mineros prácticamente. Me han sobrado todos los montacuercos. Me han sobrado todos los héroes a tope de vida menos el rey bárbaro que, como digo, llevaba solo un hechizo de hielo, no tres. Que es como debería haber ido para esas Inferno de un objetivo en caso de que estén. Y aún así ha sido un pleno súper sencillo. ¿Veis? Tres hechizos de hielo. Este es el ejército que debería tener. Este es el ejército que debería tener. Voy a pedir castillo y voy a completar esto. Bueno, esto lo gemearé ahora en cuanto me donen. Pero, claro, esto está mal hecho. ¿Veis? O sea, aquí en hechizos son dos curaciones, dos rabias y tres hielos. ¿Vale? Este es el... Vais a ir más sobre seguro porque ya habéis visto que a mí me ha faltado tener algún hielito más para mantener con vida a mi rey bárbaro. Y, claro, pues luego al final lo he acabado pagando. Vale, ya tengo el ejército completo. Ahora sí, esta es la composición exacta que debería ser. Dos hechizos de curación, como decíamos. Dos de rabia y tres de hielo. Tropas, pues bueno, para que las veáis bien. Los super rompemuros. A ver, podéis hacerlo con rompemuros normales si es que se os da lo suficientemente bien. La doble apertura es más complicada. Pero yo os digo que tampoco tenéis que hacer un Queen Walk super agresivo que se entre en el centro de la aldea en plan rollo pro player. Hostia tú, un millón y pico. O sea, voy a hacer más estos vídeos. Es una locura. Luego me pongo a jugar yo por mi cuenta y no hago nada, ¿sabes? O sea, vale, vale. No, no, fantástico. Mirad, tiene este inferno que está arreglándose. Me juego el cuello a que no tiene castillo tampoco. Pero bueno, como está por aquí la reina... Vale, mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a introducir a la reina arquera por este ladito de aquí. ¿Vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer por aquí un poquito de limpieza con... Diría que con esto debería ser suficiente, ¿no? Ah, bueno, tú, que esto ataca ahora. Vale, olvidaos de lo que os he dicho. Esto ha sido una pequeña liadiña. No pasa nada. Vamos a meter aquí esto. Vamos a soltar aquí a la reina. Vale, super rompe. Y las sanadoras por aquí. La reina que ya tiene el caminito hecho. Vale, perfecto. A ver, más cositas. Aquí sí que... Vale, puedo jugar esto aquí. Yo creo que a ese mago le debería dar tiempo, ¿no? A acabar con la mina. Vale, perfecto. Hostia, tú, me he despistado y mi reina arquera... Mi reina arquera, bueno, ha tenido algún que otro problema. Vale. Ya se están ocupando de todo esto. Entonces dejamos al rey que avance. Quiero que el rey me quite la catapulta. Vale, ya tenemos el fanil perfecto. Y ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya sí, amigos míos. Entramos por aquí. Habilidad del rey para quitarme todo eso. Bueno, un hechizo de rabia tenía que haber ido con la reina arquera, ¿vale? O sea, eso creo que lo podemos entender todos. Vamos a meter aquí la primera de las curaciones. La habilidad del centinela tenía que haber venido para el centro, ahora que lo estoy pensando. Que es una de las cosas que os dije antes que había que poner sí o sí. Pero como soy medio tonto, pues se me ha olvidado. Vamos a curar aquí. ¿Ves? Es que estoy perdiendo todos los cerdos con un auténtico inútil. Vale, a ver. Vamos a tirar esto ahí para que apoye un poquito. Mi reina arquera que todavía está llegando. Aún así va a ser pleno, ¿eh? A pesar de que... Es verdad que la habilidad del centinela, claro, si no tumbas el ayuntamiento con la reina, tienes que de alguna manera guardarte la habilidad del centinela. Pero como vi que el águila artillería me estaba pegando, pues no sé por qué. Digo, ah, pues la tiro en ese momento. Pero bueno, igualmente, el ataque bastante sobrado. En este caso sí que es cierto que he perdido al centinela. En algún momento me lo han matado. Y que también la habilidad de la reina se me ha escapado. En un momento en el que no debería haberse me escapado. Pero bueno, aún así ya habéis visto que me ha sobrevivido la reina, me ha sobrevivido el rey con poca vida. Y me ha sobrevivido también la luchadora a tope de vida. Reina y luchadora a tope de vida. Con lo cual, bueno, el ataque ya os digo que está potente, ¿vale? Castillo, pues vamos a dejarlo pedido. Y voy a lanzar otro porque, oye, voy a seguir utilizándolo. Me parece que es un ataque que, vamos, súper sólido y muy versátil. Porque ya os digo que con la internada de la reina, con la caminata de la reina, podéis ir a Castillo, podéis ir a Catapulta, podéis ir a Ayuntamiento. O sea, digamos que tenéis toda la libertad, ¿no? Para poder hacerlo como queráis, ¿no? Como sea la aldea. Entonces, para las que te salen en ladder, que no es una guerra en la que puedas explorar primero la aldea y pensar cómo atacarla y luego hacerte el ejército, yo creo que está infinitamente mejor. Bueno, por mi parte nada más. Chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Y ya os digo, iré trayendo pues diferentes tipos de ejército para que veáis algo de variedad y que no sea siempre atacando con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque, bueno, pues así vais pillando ideas. No puedo hacer vídeos atacando yo. Al menos puedo traeros repeticiones, si acaso, ¿no? Si entro en alguna guerra, pero no puedo traeros ataques míos en ayuntamientos más bajos porque no tengo cuentas en ayuntamientos más bajos. Salvo, bueno, la de Esperpento, que a lo mejor algún día vuelve. Y creo que tenía un ayuntamiento 8 y un ayuntamiento 9, pero no sé ni siquiera si las tenía vinculadas a Supercell ID. Así que eso lo tendría que mirar. Igual tengo que poner algún mensaje a soporte. Ya sabéis que eso es una auténtica lata, el tener que poner mensajes a soporte porque luego, pues bueno, te responden cuando pueden. Y a veces, pues no te explicas bien y no eres capaz de expresar exactamente cuál es el problema. Sigo ahorrando para mejorar el mortero. Me quedan tres morteros y luego ya las trampitas. Así que aldea prácticamente maxed. Todavía me falta para poder poner a mejorar, como decía antes, el esbirro. Pero bueno, todo se andará. Haré esbirro 270.000. Seguramente, según vayamos, eso es justo. Según vayamos avanzando por aquí. ¿Ves? Iremos llegando hasta potenciador de investigación. Iré completando misiones y podré tener esto hasta que, bueno, pues al final del todo ya tendremos este maestro centinela, que es la nueva skin. Por ahí parte nada más, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.